¿Por qué los rinocerontes están en peligro de extinción? Los rinocerontes son víctimas de la caza furtiva por sus cuernos, altamente valorados en el mercado negro. La pérdida de su hábitat natural debido a la deforestación también amenaza la supervivencia de estos majestuosos animales. Además, el cambio climático está alterando sus ecosistemas, poniendo en riesgo su acceso a alimentos y agua. El lento ritmo de reproducción de los rinocerontes también contribuye a su vulnerabilidad frente a estas amenazas. Es fundamental tomar medidas para proteger a los rinocerontes, que desempeñan un papel crucial en sus ecosistemas.